Un buen día, ahora vamos a ver cómo calcular geometrías en QGIS, es decir, vamos a calcular coordenadas XY, longitud y para polígonos área y perímetro. Es algo muy sencillo que lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, para el campo de puntos, va a ser puntos, perdón, para la capa de puntos, abrimos la tabla de atributos con clic derecho y tenemos que crear un nuevo campo. Podemos ver que campo nuevo no está activado. Para que se active, hacemos clic en el icono de conmutar edición, clic, creamos un nuevo campo. En este caso le voy a poner UTMX. En tipo le voy a dejar en doble o real, número decimal, le damos a aceptar, el resto de valores los dejo por defecto y lo mismo hago con un nuevo campo que voy a crear, UTMX. Le dejo como decimal. Aceptar. Ahora para calcular las coordenadas XY es muy sencillo, simplemente en esta parte izquierda donde está 1, 2, 3 y D, vamos a cambiar a UTMX, el campo que lo acabo de crear. Ahora para el cálculo, aquí en el símbolo de ecuación, aquí en esta barra, vamos a colocar el símbolo de dólar y colocamos X. Ahora le decimos actualizar todo y me actualiza con los valores de X. Ahora en UTMY voy a poner Y, pero si le pongo actualizar me va a actualizar el campo X, entonces yo quiero que me actualice el campo Y, entonces cambio acá UTMY, actualizar todo. Guardamos los cambios, guardar ediciones y ya tenemos las coordenadas X y Y para estos puntos. Ahora vamos a calcular la longitud de esta línea, nos vamos donde dice buffer línea, clic derecho, abrir tabla de atributos. Nuevamente, con montar edición, modo edición, creamos un nuevo campo. Un nuevo campo que sería longitud. Esto va a ser en metros. Tipo, número decimal, aceptar. Ahora vamos a ir aquí donde dice ID y seleccionamos el campo longitud en metros. Ahora, si no sabemos la fórmula directamente, podemos hacer clic en este ícono de ecuación y nos vamos en la parte derecha donde dice geometría, vamos a buscar el código que dice length de longitud. Doble clic, aceptar, actualizar todo. Y vemos que tenemos aquí la longitud en metro. Suponiendo que yo quiero la longitud en kilómetros, entonces puedo hacerlo directamente en el mismo campo, pero también puedo crear un nuevo campo. campo nuevo, pongo long, longitud en kilómetros, tipo doble, o decimal, número decimal, aceptar. Entonces cambio de longitud, cambio a longitud en kilómetros. Hago clic en el ícono de la ecuación, cierro, borro lo que tengo acá, escribiría el nombre del campo, en este caso, longitud. longitud, longitud M, dividido para mil. Le damos a aceptar. Actualizar todo. Y tengo aquí la longitud en kilómetros. Guardo la edición, cierro la tabla. Ahora vamos a calcular el área. Clic derecho. Clic derecho, buffer polígono, abrir tabla de atributos. Conmuntar edición. Nuevo campo, en este caso va a ser el área en hectáreas. Tipo, número decimal, aceptar. Y también vamos a calcular el perímetro. Un nuevo campo. Voy a colocarle perímetro. Tipo, número decimal, aceptar. Ahora para el área. Selecciono aquí el campo que voy a calcular. En este caso sería área. Voy al ícono de la ecuación. Borro todo lo que tenga aquí. Vamos en geometría. Y aquí dice área. Con el símbolo de dólar. Aceptar. Actualizar todo. Actualizamos y vemos que ya tenemos el área de estos polígonos. Pero aquí están en metros. Y yo quería en hectáreas. Puedo crear un nuevo campo y dividirlo para 10.000. O directamente aquí. Área dividido para 10.000. Actualizar. Y ya tengo el área en hectáreas. Ahora para el perímetro. Igualmente cambio. A perímetro. Nos vamos en el ícono de la ecuación. Elimino todo el comando. O todo el script. Y geometría. Y vamos a buscar dónde está el perímetro. Estaría como perímetro. Aquí tenemos perímetro. Perímetro. Aceptar. Actualizar todo. Y aquí tenemos el perímetro en metros. Guardamos. Dejamos la tabla de atributos. En caso que deseamos ver estos valores. Por ejemplo. Clic derecho. Sobre la capa de polígono. Propiedades. Me voy donde dice etiquetas. No labels. Entonces acá pongo single labels. Y quiero que me muestre los valores del área. Aceptar. Acá pueden configurar con múltiples opciones el formato. Y aquí ya tenemos el área. Muy bien. Esto ha sido todo. Si les gustó. No olviden darle una manito arriba a este vídeo. Que es la mejor forma de apoyarme para seguir creando contenido. Suscribirse al canal. Y compartir por todos los medios sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.